Bueno, estamos en los tiempos que hay que legalizarlo, ¿verdad? O sea, yo no he visto una cosa que decimos escondidas, ¿verdad? Ya estamos en el 2015. Yo, yo, yo. Esta es la historia de Misteria Gipa, planta semilla, riega de noche y de día. A los cocos me desaparece, una planta llamada Cannabis activa, cannabis activa. Seca oca y se pone a fumar, pero de repente se paran a observar dos tipos de verdes que no dudan en van a irlo a arrestar. Mister Gipa se percata y arranca por la ciudad viendo libres violaciones y mucha maldad. Entonces se pregunta por qué me siguen a mí y no a tanto delincuente. Mister Gipa, ya viene allá, va. Mister Gipa, juna la gacha, ni ya. Mister Gipa, ya viene allá, va. Mister Gipa, juna la gacha. Al ser arrestado, empieza a ser golpeado. Tres de quita su biblia y ese encarcelado es la misma que en Cayerona, los hermanos exiliados. Mister Gipa, ya viene allá, va. Mister Gipa, juna la gacha, ni ya. Mister Gipa, ya viene allá, va. Hey, hey, hey. Autocultivo. Lo que brota de la tierra libre, hey. Autocultivo, lo que brota de la tierra. La legalización es para combatir al narcotraficante que le crece la nariz. Tanto jale, jale, y las familias en el gueto ya no saben qué hacer. La legalización es para combatir al narcotraficante que le crece la nariz. Tanto jale, jale, y las familias en el gueto ya no saben qué hacer. Autocultivo. Lo que brota de la tierra libre, hey. Autocultivo. Hey, hey, hey. Escucha. Si tú plantas tus tomates, si tú plantas tu maíz, si tú plantas tu lechuga. Queremos sembrar, la queremos cosechar, la Babilonia ya cayó. Uy, 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 cómo estamos, estamos vivos, ¿verdad? Ya cayó, yo. Autocultivo. Lo que brota de la tierra libre, hey. Autocultivo. Hey, hey, hey. Babilonia ya cayó.